Desde el distrito de Guabal, provincia de Jaén, quiero agradecer enormemente la participación de todos los vecinos colaboradores internos y externos que se dieron cita ayer sábado 17 de junio del 2023 en la gran final del campeonato de Fulbito organizado por el Comité Profiesta, liderado por el señor segundo Silva Villena. Muchísimas gracias a todas las personas que asistieron al final del campeonato Pollada Deportiva Bailable, en la cual la banda estuvo precisamente coordinada y dirigida por el profesor Dióminis Pances y el sonido musical amenizó Caravana Jí de la provincia de Jaén. De antemano, hoy 18 de junio, les mando el saludo fraterno a todas las personas por el Día del Padre. Muchísimas gracias por la participación, por su asistencia, por su colaboración con el Comité Profiesta del Centro Poblado San Miguel de las Naranjas. Hoy estamos cumpliendo una gran misión, una invitación por parte del alcalde distrital de Guaval, en la cual tuvo la invitación al señor teófilo Rafael Flores para asistir a una reunión bastante importante. Así que el saludo, reiteramos el saludo desde del distrito de Guaval, para las personas que me siguen a través de la internet. Sin antes invitarles que la festividad en honor al santo patrón San Miguel Arcángel se estará desarrollando del 27 al 30 de septiembre. Así que por lo tanto, decirles a todos ustedes que un grupo de devotos de San Miguel Arcángel estará apostando con la lira otuscana para la festividad del 28 al 30 de septiembre. Del 27 al 30 de septiembre ameneciará la banda Virgen de la Asunción de Cutervo. Y el 29 de septiembre tendremos José Luis Arroyo, más conocido como el Lobo y la Sociedad. Así que ya lo saben, amigas y amigos, por favor, no faltar. Virgen de la Asunción de Cutervo.